No, que diga, que no, que borrador. Cada quien va a decir su nombre. Mi nombre es Carmen, soy de Guatemala. Mi nombre es Judith, soy de Nicaragua. Hola, mi nombre es Tomás, soy de Guatemala. Hola, mi nombre es Fernando, soy de Guatemala. Hola, mi nombre es Elber, soy de Guatemala. Mi nombre es Amar, soy de Guatemala. Hola, mi nombre es William, soy de Guatemala. Hola, mi nombre es Julio, soy de Guatemala. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.